A continuación de un tema bastante importante, de la anemia que se viene registrando en el país y lo que tenemos que decirles es que no está descendiendo. Los índices lo que indican es que está aumentando, que ha aumentado además en 16 regiones del país y que se está presentando muchísimo en pequeños de 6 a 35 meses, que es donde ha aumentado precisamente los índices de anemia. Para saber por qué se está registrando esto, cómo se debe de trabajar, estamos ya con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, a quien le damos la bienvenida. Jessica, gracias por estar con nosotros y preocupante el panorama que tenemos con estos reportes que se están dando, que está aumentando la anemia y en pequeñitos. Así es, teníamos al 42.4% de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia a nivel nacional y hoy en día tenemos al 43.1% y vemos que la anemia no disminuye. Durante todos los años, casi 8 años, hemos visto como si estuviéramos haciendo lo mismo para tener los mismos resultados y es el incremento de la anemia y en 16 regiones, lamentablemente, la situación va empeorando. ¿Y en qué se está fallando? Porque si bien representa mucho además también las carencias que se tienen en los hogares, ¿en qué se está fallando? Porque los índices están aumentando. Lamentablemente, acá la responsabilidad está no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por ejemplo, en Lima Metropolitana ha generado el MEF los resultados preliminares en relación al cumplimiento de una meta o, digamos, el compromiso 1 ligado a incentivos municipales y vemos, por ejemplo, que en Lima Metropolitana 11 discritos de los 43 no han cumplido con este compromiso. ¿Y de qué trata este compromiso? Una serie de acciones ligadas con la reducción de la anemia infantil. Entonces, ahí vemos un gran compromiso que no se está llevando a cabo por los gobiernos locales y un punto también importante es que en el año 2023 ingresaron nuevas gestiones, ingresaron nuevos gobernadores regionales, alcaldes. ¿Y qué pasó? Muchas veces, pues, entran con las personas que han apoyado en campaña, digamos, ligadas a favores políticos muchas veces y hemos identificado a equipos que no están realmente capacitados en los gobiernos locales para dar respuesta frente a la reducción de la anemia. O sea, se estanca todo por no colocar a especialistas en el tema. Sí, y hemos visto que han despedido incluso a todo el equipo de nutricionistas en algunos discritos y han incluido a personas que a veces ni siquiera tienen una profesión. ¿Y dónde han encontrado eso? Lamentablemente en discritos más populosos, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Hoy en día, bueno, hemos encontrado que han cambiado los equipos en San Martín de Puebla, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, en la misma municipalidad de Lima. Y cambiaron todos los equipos y no solamente eso, sino que lamentablemente algunas políticas alimentarias que se generaban a nivel metropolitano están estancadas, como lo Renanza 2155 de la municipalidad de Lima, que lo que genera es la creación de la instancia de articulación local de lucha contra el anemia. Que a la fecha la instancia metropolitana no se ha activado, llevamos un año de las gestiones y no se ven resultados. Claro, y lo que vemos es que las cifras continúan avanzando. En pequeñitos, por ejemplo, de seis meses que están en este rango en los que está aumentando la anemia, ¿cuáles son los síntomas que se presentan? Bueno, hay que considerar que la anemia es un mal silencioso y democrático, es decir, puede dar en cualquier escrato socioeconómico. Y cómo el niño se va sintiendo, se va sintiendo cansado, va a tener una respiración un poco más agitada, puede presentar palidez, pero la forma en la cual se determina la anemia es con un dosaje de hemoglobina. Si es que mi niño tiene menos de 11 gramos por desilicro en hemoglobina, tiene anemia. Y esto hay que considerarlo, ¿por qué? Porque a veces se dejan llevar por creencias, lo buscan en internet algunos padres, pero no, se tiene que determinar con un examen de sangre, que es ese dosaje de hemoglobina, que en cualquier centro de salud de primer nivel se puede generar y estar vigilantes frente a estas situaciones, porque cuando es muy bebé no te va a hablar o decir me siento mal, me siento cansado. Se queda dormido muchas horas, se ve mucho cansancio. ¿Cuáles son los indicadores para que los padres, madres de familia puedan identificar? Necesito realizar este examen porque a veces también lo usual no es que el examen de hemoglobina, que te dicen ferretina específicamente, se haga al año. Sí, en este caso no debería ser al año, debería ser a los seis meses. Incluso el compromiso uno de los gobiernos locales hace una vigilancia desde los tres meses, pero sí es que se quiere hacer este seguimiento, digamos, cada mes se tiene que visitar el centro de salud de primer nivel para evaluar el crecimiento, el peso del niño, pero también la hemoglobina. ¿Qué pasa a los seis meses? Cambia de lactancia materna exclusiva a alimentación complementaria. Y se disminuyen las reservas de hierro que tiene el niño en el cuerpo. Entonces, es clave, digamos, prevenir la anemia y sacar un examen de hemoglobina. Y recordemos que, por ejemplo, de seis a ocho meses los bebés tienen más del 60% anemia. Es decir, si lo comparamos con las otras cifras, vemos que hay mucha prevalencia en esa edad. Así que hay que considerar hacer este examen de hemoglobina, que no cuesta nada. De hecho, los niños asegurados en el CIS pueden llegar a tener este examen de forma gratuita. Y si se detecta que tiene anemia, empieza a generarse la suplementación que el médico la brinda para que durante seis meses se pueda erradicar esa problemática. ¿Qué pasa, y el mensaje a los padres de familia, si es que no se llega a tratar el tema de la anemia en los menores? No se debe normalizar que mi niño tenga anemia. Porque a veces, ah, como está más tranquilito, de alguna manera es mejor. No, en verdad, eso significa que hay menor desarrollo psicomotor en mi niño. Mi niño va a aprender con mucha más lentitud, incluso el habla, el caminar, el aprendizaje que tiene en casa, digamos el... La forma de desenvolverse, ¿no? Desenvolverse, pero también tener contacto con otros niños. A veces están más a risco. Entonces, todos estos factores ligados a la anemia van a desencadenar un menor desarrollo. Y a futuro, este niño va a ver un impacto en su educación. Entonces, es sumamente importante erradicar la anemia cuanto antes y garantizar una alimentación rica en hierro. Recordemos que para la prevención de la anemia, además de la suplementación, en el caso que tenga anemia mi niño, debería incluir en la alimentación a partir de los seis meses dos cucharadas de alimentos ricos en hierro o 30 gramos de alimentos ricos en hierro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, sí. El hígado, la sangrecita, el bofe. Dos cucharadas en el plato garantizando que mi niño va a consumir la cantidad de hierro que necesita, hierro hemínico y prevención de la anemia. ¿Cada cuánto, no? Darle, porque sé que representa al colegio, además de nutricionistas de Lima, ¿no? ¿Cómo darle el hierro a los pequeñitos, no? ¿Cada cuánto? Los alimentos ricos en hierro, esas dos cucharadas, de forma diaria. ¿Diaria? Diaria, se recomienda. A partir de los seis meses en el plato, al inicio la consistencia es, digamos, un poquito más como puré, ¿no? Luego va avanzando la alimentación complementaria, a partir del año posiblemente ya consuma de la olla el niño, pero considerar que este tipo de alimentación debería tener por lo menos hasta los dos años para evitar que caiga en anemia. Y como digo, si el niño, además de la prevención, ya se diagnostica anemia como tal, hay una suplementación brindada por el médico, pero siempre y cuando se pueda determinar que tiene anemia con un examen de hemoglobina. De hemoglobina, que es la clave para detectarla. O sea, hablábamos que claro, en bebés, ¿no? Seis meses, un año, cuando no hablan, evidentemente no se puede detectar tan fácilmente, ¿no? Porque además, bueno, sí se diría por la actividad, ¿no? Pero cuando duermen mucho. Pero en niños ya, hablando de niños de dos años, tres años, cuatro años, ¿qué síntomas se podrían mencionar? Estos niños suelen desencadenar una serie de síntomas ligados con la relación con otros niños, ¿no? Se vuelven un poco más ariscos, a veces un poco se molestan rápidamente. Cuando hacen alguna actividad se agitan fácilmente y también palidez de algunas mucosas, ¿no? Entonces, todas estas características me puede decir que mi niño puede tener anemia y también se queda dormido en clase. Eso es clásico, digamos, los niños con anemia sienten muy cansados y hay que considerar que no es que mi niño esté tranquilito. Un niño de por sí tiene mucha energía, hay que garantizar que ese niño esté bien nutrido, pero además también diagnosticar por un lado anemia, pero por otro lado desnutrición crónica, que también hemos visitado colegios de Lima Norte, por ejemplo, y hemos identificado que lamentablemente hay un porcentaje todavía de niños en preescolares con desnutrición crónica, que es baja talla para la edad, que también es otro tipo de malnutrición que lamentablemente está incrementando. Eso, ¿no? Que esté incrementando y es lo que nos preocupa. Jessica, para finalizar, la prevención, porque es importante prevenir y ahora estamos en época escolar, ¿qué mandarle en la lonchera a los pequeños? Bueno, garantizar primero que los alimentos tienen que ser básico, proteínas. Es decir, puede ser pollo, por ejemplo, pechugas de pollo, pueden ser huevos tanto de gallina como de cornice, queso, puede ser un yogur también ahora que las temperaturas se están regulando un poco, y sangrecita, que también se puede incluir. Garantizar que la sangrecita no vaya acompañada de un pan integral, porque puede haber una interacción de la absorción de esta sangrecita, ni tampoco un lácteo, porque también puede ir una interacción. Ahí ya con la sangrecita garantizo el hierro y la proteína. Y además incluir también a los pescados azules, que más allá de la lonchera, tres veces a la semana, pescados azules, como he visto el bonito, por ejemplo, está con un precio acractivo, se podría incluir también para prevenir la anemia y para tener el bien núcleo de mi niño y evitar la desnuclección crónica. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Las recomendaciones además están importantes, ¿no? Uno, estar siempre atentos en casa, además hacer los chequeos correspondientes a nuestros pequeños para de esta manera evitar que se presente anemia y una vez que tengan el diagnóstico, poder detectarlo también de manera oportuna para darle el tratamiento.